Oye, Héctor, ahorita, ahorita, ¿a quién presenté que trabajaba con grúa aquí? Bueno, ese Texidor, nuestro amigo Texidor. El Tastos, Tastos. El Tato, Tato el grúa. ¿Quién era, quién era, quién era su noviecita? Eso era, lo hacía la criada, ¿cómo se llamaba? Que lo interpretaba. Altagracia. Altagracia, que era Jasmín Mejía. Jasmín Mejía. Sí, sí, sí. Pues, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oigan bien esto. La actriz y comediante Jasmín Mejía, conocida por su personaje de Altagracia, también del programa Entrando por la Cocina, también ha cambiado las tablas y los escenarios por las tablas de la iglesia. Ah, sí. Esto le ella junto a su esposo, Marcos Mallory. O sea, que Marcos Mallory es un gran trompetista, un gran actor, él es compositor, él hace de todo. Pues, señoras y señores, Frankie Jay fue y entrevistó a Jasmín Mejía junto a su esposo, Marcos Mallory. Adelante. Es una época muy especial y tengo a dos amigos para compartirla, Jasmín Mejía y Marcos Mallory. ¿Cómo están? Estamos muy bien, estamos en Victoria, estamos contentos. Me gustaría recordar un poquito, esa época, cuando tú llegabas aquí a Guapa a trabajar y a laborar fuerte, ¿la extrañas? A veces la extraño, porque para mí trabajar en la televisión o en actuación es como jugar. Así que ese es mi juego favorito. ¿Volverías a la política? No. ¿Por qué? Porque siento que... Fue malo estar allí. No. La experiencia fue excelente. Yo aprendí mucho, yo pude hacer muchas cosas. Déjame decirte, te voy a dar un testimonio corto. Hace unos días yo fui al laboratorio y había una enfermera allí. Y de repente se paró y me dijo, Jasmín Mejía, yo le voy a dar las gracias. Y yo le dije, ajá. Me dijo, sí, porque cuando usted era senadora, usted me facilitó una computadora y si yo tengo este uniforme de enfermera hoy, se lo tengo que agradecer a usted en gran parte. Así que yo creo que yo hice lo que yo tenía que hacer. Pero no es el lugar donde me gustaría estar. ¿Dónde te gustaría estar? Donde estás ahora es donde quieres permanecer. Sí. Yo estoy en el Señor. Yo estoy predicando a Jesucristo. Yo estoy dando buenas noticias que la gente necesita porque la salvación es una noticia maravillosa. ¿Dónde está la iglesia? Las personas que quieran ir. Nosotros todavía no hemos comenzado a pastorear. Pero nosotros asistimos a la iglesia de Dios de Manuel que es en Carolina, en el área de los colobos. Y allí estamos trabajando. Y además predicamos a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico. Y tenemos un CD que hemos estado trabajándolo este año. Así que tenemos cosas en las manos para hacer. Músico y un montón de cosas más. Marcos Mallory. Marcos, cuéntanos. Estamos felices, como te dije anteriormente, acompañado siempre de Yasmín. Ya llevamos 20 años en una relación que nos habían dado dos meses. Llevamos 20 años y el Señor ha hecho muchas cosas con nosotros, Frankie. Jamás pensé que de músico iba a terminar siendo un ministro de la palabra. ¿Cómo llegaste ahí? De músico a ministro. ¿Cómo fue ese puente que te llevó entonces a los caminos del Señor? Bueno, si te acuerdas, durante la época de todos esos puertorriqueños que éramos merengueros. Hubo una camada de puertorriqueños que éramos merengueros y pensaban que éramos dominicanos. El Señor en ese momento, estando en Orocovis o en Comería, en Comería, una fiesta patronal, empecé, la banda estaba sonando y empecé a sentirme como que eso no tenía un propósito. Como que estoy cantando, pero no estoy haciendo una función que me brindara la oportunidad de ayudar gente. Y es en ese proceso cuando le dije a Yasmín, tú sabes que yo necesito encontrarle sentido a la vida. Y me levanté por la mañana un domingo y fui, hice pacto con Dios y le dije, yo te voy a dar mi vida a cambio de que tú me restaures. En ese proceso empezamos a caminar y al pasar de los años Dios fue abriendo unas puertas que jamás yo pensé. Ejemplo, universidades, terminar un bachillerato en trabajo social. Luego de eso, trabajar en residenciales públicos en Carolina, sacando jóvenes de la calle por medio de las artes, de lo mismo que yo sabía hacer. Luego de eso, Yasmín está en la política. Yo termino una maestría en trabajo social en el área clínica. Yasmín, junto a Yasmín también. Dios abre las puertas, entro a la Universidad Teológica del Caribe a estudiar teología. Y en ese proceso, pues uno está viendo la providencia de Dios y la mano de Dios. Yo trabajo brindándole servicio a centros para, centros de servicio múltiples para personas de la tercera edad. Tenemos un programa de radio también que nos llegó en una emisora colega, donde se llama La Tercera Esla de Oro. Este Día de Acción de Gracia es un día muy especial, ¿verdad? Porque le damos gracias a Dios. Pero sobre todo, es bien importante, y para ti también, Frankie, que le permitas a Dios o a la vida llevarte al destino profético que Dios tiene pensado para tu vida. ¿A qué te dedicas? ¿Realmente estás completamente dedicada a los caminos del Señor? ¿Cómo vives? ¿De qué te mantienes? Pues estoy dedicada a los caminos del Señor y he estado por los últimos dos años dirigiendo unos proyectos en el municipio de Carolina que trabajan con adictos en recuperación y con deambulantes, con personas sin hogar. Voy a decir algo para cerrar la entrevista, y no lo digo simplemente porque ustedes estén aquí, sino porque de verdad es lo que digo todos los días, la gloria es de Dios. Amén, amén, amén. Para él es que se hace el trabajo. No deje pasar ni una. ¿Cómo hay Héctor con ustedes de vuelta al estudio? Lindo, lindo también. Oye, qué bien se ven. Mira Héctor, señores, el cuadro se quiere caer porque nos están felicitando. Porque, ¿cuántos señores que tú no veías a Yasmín Mejía y a Marcos Mallory? Después que ella estuvo en el Senado por el Partido Popular y se fue de la política y todo, no se veía, no se veía. De hecho, ellos dos se dedican a ayudar a envejecientes en este momento y llevar la palabra. Ah, también. Sí, a todos los envejecientes. Así que un saludo grande a Yasmín y a Marcos Mallory, los queremos muchísimo. Y sigan con esa buena obra. Eso es así.